pelea punta de trinos por balance de dos años de petro el exalcalde de bogotá enrique peñalosa es uno de los principales críticos del presidente petro su corte de cuentas ayer así lo refleja rifirrafe por los dos años al cumplirse ayer la primera mitad del gobierno petro los congresistas gobiernistas independientes y de oposición se trabaron en duro rifirrafe sobre el respectivo balance de la administración de izquierda por ejemplo la senadora del centro democrático maría fernanda cabal se fue lanza en ristre contra el gobierno no hay duda que la clase política a la que pertenece petro es esa que critica todo eso que hacen con enorme ventaja hablaban de lucha contra la corrupción y hoy son los más corruptos de la historia hablaban de las masacres y las cifras son las peores en años hablaban de lucha contra la pobreza y los únicos que viven sabrosos son ellos poco que celebrar el exalcalde de bogotá enrique peñalosa es uno de los principales críticos del presidente petro su corte de cuentas ayer así lo refleja hoy 7 de agosto se cumplen dos años del gobierno petro petro habla y tuitea pero poco trabaja desafortunadamente no hay que celebrar y más bien hay que pensar en lo que será necesario hacer desde el 2026 para arreglar muchos daños y para que el país progrese advirtió el exmandatario agregó que a diferencia de las obras que nosotros dejamos como la troncal 68 a 100 o el metro las obras de petro no tienen ningún retraso porque no existen alguien conoce alguna obra que el gobierno petro haya contratado en los primeros dos años de gobierno alguna que haya prometido propuesto que tenga algún avance cambio si hay el escenador y director del departamento de prosperidad social gustavo bolívar salió al paso de muchas de las críticas que no hay cambio hace dos años la sa era la inmobiliaria de los corruptos políticos y sus testaferros se repartían sin asco los bienes de la mafia hoy esos bienes pasan a manos de campesinos organizaciones sociales y universidades precisó también sostuvo que hace dos años en colombia había más pobres hoy hay un millón 600 mil pobres menos una gestión rajada para la representante a la cámara katy juinao de la alianza verde hay elementos malos y otros feos este es el gobierno con la peor ejecución presupuestal de la última década la paz total es un fracaso y hay un doble rasero con venezuela y la dictadura de maduro improvisación permanente el ex ministro conservador juan camilo restrepo señaló que primero se hacen anuncios y luego se piensa el micrófono precede a la reflexión tal ha sido la constante en los primeros dos años de la administración petro el 95 por ciento de los anuncios que hace este gobierno no los tiene listos cuando los lanza los cuatro vientos se anuncian a diario sin número de iniciativas que no están listas la improvisación permanente es la consigna y luego esos anuncios o se olvidan o se instrumentalizan mal cuando ya son tardíos esta ha sido la constante invariable durante los primeros dos años del gobierno petro